Noticias Caracol 12 y 46 Noticias Caracol habló con el concejal electo del municipio de Cachipay en Cundinamarca, Mateo López quien quedó registrado en un video insultando a varios policías nos conectamos con Juan Carlos Parto que está en el lugar en Cachipay ¿Qué dijo el nuevo cabildante Juan? Pues mire Jennifer el concejal Mateo Torres dice que se encontraba precisamente en este que es como el parque principal de Cachipay y vino, dice él que a proteger a unas mujeres que estaban siendo agredidas por algunos uniformados hace algunos minutos hablamos con él dio su versión sobre los hechos hablamos también con algunas de las mujeres y aquí también tenemos la reacción de la policía Así fue el momento en el que el concejal electo Mateo López insultó a varios uniformados de la policía El nuevo cabildante por el partido Cambio Radical le dijo a Caracol Noticias que reaccionó de esa manera al observar que la policía golpeaba a unas mujeres me doy cuenta la policía está agrediendo físicamente y verbalmente a una señora y a unas muchachas incluso a los jóvenes y pues yo me meto a defenderlas y decirles que no las agredan que no les peguen y yo me meto pues a abrazarlas y a tenerlas para que no nos sigan pegando me agrede la policía a mí agrede a las señoras les dan una paliza a todo el mundo por eso buscamos a las supuestas agredidas porque la policía nos estaba pegando a nosotras cuatro y nos estaba tratando mal fuera de eso él vio cuando me echaron gas pimienta a mí a ellas pues por eso él fue que tomó esa reacción ¿sí? nos protegió entonces igualmente a él al protegernos pues también le pegaron a él la policía dijo en las últimas horas que llevará el tema hasta las últimas consecuencias nosotros pues en despecho lamentable y deplorable por eso el liderazgo negativo que hace esta persona en contra de nuestros uniformados pues vamos a iniciar las acciones disciplinarias y penales a que hayan lugar una de las mujeres aseguró haber denunciado la agresión ante la personería municipal y les voy a mostrar en diez segundos ¿cómo es este parque principal de Cachipay? es un parque que queda en todo el centro del municipio y aquí fue precisamente donde se presentaron los hechos que hoy son motivo de investigación no solo por parte de la policía a nivel interno sino también de la personería municipal desde el municipio de Cachipay en Cundinamarca Juan Carlos Pardo Noticias Caracol